En nombre de mi esposa y mío, amados hermanos, queremos darles las gracias por habernos invitado al Pastor Freddy, por tanto amor a Ketty que nos han brindado y a todos ustedes. Realmente para nosotros hemos sido los que hemos sido ministrados con tanto amor de parte de ustedes. Que el Señor los bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre, dices tu palabra que los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Que un día emite palabra, otro día y una noche declara a otra sabiduría. Señor, tú nos creaste, nosotros somos tuyos, tú nos has dado vida física, vida espiritual y es el anhelo de nuestros corazones, así como cantábamos, el poder vivir para ti. Concédenos que esto sea una realidad en nuestras vidas. Concédenos el poder ser transformados de gloria en gloria en Jesucristo y poder exaltar tu grandeza, tu nombre y tu gloria en nuestras vidas. Nosotros queremos que tú utilices tu palabra para enseñarnos, reprendernos, corregirnos, instruirnos en justicia para prepararnos para toda buena obra. Nosotros sabemos, creemos, que tu ley es perfecta, que tu testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo, Señor, que tus mandamientos son rectos, que alegran el corazón. Nosotros queremos en este día que tú continúes ministrándonos a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra en nuestros corazones y que esto nos lleve a amarte cada día más y a vivir para ti. En esta última sesión que tendremos, oh Dios, de gloria y misericordia, te pedimos que tú nos hagas mejores esposos, nos hagas mejores esposas, que nosotros en cierta medida, en la medida de lo posible, podamos reflejar la unión de Cristo con su pueblo en nuestros matrimonios. Ven, Señor Jesús, háblanos, y es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Dios diseñó el matrimonio, como hemos visto, para que sea un romance, una aventura amorosa, por un ratito. ¿Por qué tiempo? Para toda la vida, para que pudiéramos ser felices. Se supone que el matrimonio es como el buen vino, que con los años mejora cada vez. Y este Salomón que escribió el libro de Cantares es el mismo que escribió el libro de Proverbios. Y le da el consejo a su hijo, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Sierva amada, graciosa, gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y recréate siempre en su amor. Dios nos llamó a una aventura amorosa, a toda una vida de pasión. Váyame bien, no, minuto. Y quiero leerles una historia. Dice así. El fin de semana pasado, celebramos el 50 aniversario de matrimonio de mis padres. Esa mañana se fueron a un esperado viaje a Hawái. Estaban tan contentos como si fuera su luna de miel. Cuando se casaron, solo tenían suficiente dinero para hacer un viaje de tres días a 80 kilómetros de casa. Hicieron un pacto que decía que cada vez que hicieran el amor, pondrían un dólar en una caja especial de metal para ahorrar para una luna de miel en Hawái en su aniversario número 50. Papá era policía y mamá maestra. Vivían en una casa modesta, hicieron todas las reparaciones ellos mismos. Criar a cinco niños fue un desafío y en ocasiones el dinero no alcanzaba. Pero no importaba que emergencia surgiera, papá no dejaba a mamá tocar la cuenta de Hawái. Al crecer los fondos, pusieron el dinero en una cuenta de ahorro y después compraron certificado de depósito. Miren bien, con un dólar cada vez. Mis padres siempre estuvieron enamorados. Puedo recordar a papá viniendo a casa y diciendo a mamá, tengo un dólar en mi bolsillo. Y ella le decía, yo sé cómo gastando. Cuando nosotros, sus hijos, nos casamos, papá y mamá nos dieron una caja de metal pequeña y nos contaron su secreto, el cual encontramos encantador. Todos nosotros, los cinco, ahora estamos juntando para la duda de miel soñada. Papá y mamá nunca nos dijeron cuánto habían ahorrado. Pero debe haber sido una cantidad considerable, porque cuando cambiaron en efectivo los certificados de depósito, pudieron comprar los pasajes aéreos a Hawái, más el hospedaje por diez días, más bastante dinero para gastar. Mientras se despedían, antes de partir, papá nos guiñó un ojo y nos dijo, esta noche comenzamos una cuenta para Cancún. Solo nos tomará veinticinco años. Me imagino que muchos de los pícaros que hay aquí, no los pícaros, los pícaros, ya deben estar pensando un viaje alrededor del mundo. Y van a empezar a guardar ahora con su esposa. Una vida de pasión, una aventura amorosa. ¿Cómo empieza un fuego, hermanos? Cuando usted hace una fogata con la que tuvimos anoche, uno va poniendo leños, ¿verdad? Pedazos de madera, uno encima del otro, uno prende un fósforo, uno empieza poco a poco, le pone a esa madera, papeles, fósforo, y cuando se prenden esas ramitas, entonces empiezan a encenderse los troncos. Y entonces, ese fuego no se puede dejar. Debe ser atendido continuamente para que permanezca prendido. Así se forma el fuego de la pasión. Empieza con pequeñas astillas, ramas de amor, apiladas una encima de la otra, pensamiento sobre pensamiento, detalle sobre detalle, como Mario nos explicó ayer, acción sobre acción, hasta que la llama de la pasión brilla grandemente. Y no podemos dejar que esa llama se apague. Pero ¿cómo empezó? Con detalles, pequeñas acciones, pequeños pensamientos. Yo quiero que volvamos ahora al libro de Cantares y veamos la madurez de la relación. Esta pareja, vimos ese romance, vimos lo que pasó en la noche de boda, vimos los conflictos que se presentaron, pero todavía esa pareja, a pesar de lo que había pasado, continuaba disfrutando su relación. Y eso lo vemos a partir del capítulo 6. Yo quiero que veamos a partir del versículo 13, y le voy a leer el versículo 13 en diferentes versiones, para que podamos entenderlo. Vuelve, vuelve Zulamita, vuelve, vuelve que te veamos. La esposa, ¿qué miráis en la Zulamita? Coro, que danza como en los campamentos. ¿Por qué han de preguntar a la Zulamita, como en la danza de los dos coros? Dice la Biblia de las Américas. ¿Qué es esto? La danza de los dos coros, la danza de los ejércitos o campamentos. Esa frase, dos campamentos, es la traducción de la palabra hebrea, Mahanaim, para que ustedes lo sepan. Mahanaim fue la ciudad donde David huyó de Absalón. Es el nombre de la ciudad gloriosa, cuando Jacob iba a encontrarse con Esaú, y tuvo la visión de los ángeles de Dios. Este pasaje parece aludir, yo no quiero ser dogmático en esto, que cuando a Jacob se le aparecieron los ángeles en ese lugar, quizás Salomón veía a la Zulamita danzando frente a él, y veía como un ángel. ¿Me explico? Eso puede ser una traducción. Quizás él vio a la Zulamita delante de él, danzando, girando, dando vueltas, como danzaban los hebreos en momentos de júbilo, en momentos de alegría. Los comentaristas dicen, porque yo no quiero añadir a la palabra lo que no tienen, que aparentemente la Zulamita estaba danzando delante de su esposo, con muy poca ropa, o totalmente desnuda, de manera que sus encantos físicos quedaron a la vista. En nuestra cultura, eso es algo raro, pero en esa época, la danza y el gozo eran inseparables. Yo estoy explicando el pasaje, porque yo no quiero que los pícaros aquí digan, el pastor Eduardo dijo que me danzaba del nudo, yo no he dicho eso. O con poca ropa, yo no he dicho eso. Yo le estoy explicando lo que dice el texto a ustedes, la madurez de la relación, porque recuérdense que esa era la muchacha tímida, en la primera noche, y miren cómo esa relación va madurando ahora, si la suya le quiere lanzar, usted es feliz de la vida. Yo no sé cómo. Miren la descripción que hace ahora Salomón de su esposa. Ustedes recuerdan en la primera noche cómo él empezó a describir desde su pelo, su cabeza, sus ojos, su nariz. Miren ahora cómo él empieza a describir. Él empieza ahora de abajo hacia arriba. Ella está danzando aparentemente con sandalias muy atractivas que destacan la belleza de sus pies en movimiento. Y él dice, qué bellos son tus pies en las sandalias, hija del príncipe. Parece que ella se movía de una manera cadenciosa en esa danza y él dice, tus caderas son una joya, sus muslos están tan bien torneados que son obra de las manos de un artista. Él habla del movimiento de sus caderas y él no habló de esto en la primera noche. ¿Se acuerdan? En la noche de boda. ¿Por qué? Porque él no conocía de esto y no podía hablar de eso. Ahora él está dando una descripción más detallada en su alabanza a ella. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ya él conocía muy bien cada parte del cuerpo de su esposa. Ya él había andado por ahí y él sabe lo que había. Los ojos del amado de Salomón pasan de ese movimiento ondulante en el vientre desnudo y dice, tu ombligo como una taza redonda donde no falta el buen vino, tu vientre como montón de trigo de lirios rodeado, tus dos pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de esbón, junto a la puerta de Bad Rabin. Y él sigue describiendo, tu cabeza erguida como el carmelo, como púrpura, tus guerejas, en ellas un rey está cautivo. Habla de la cabellera primorosamente arreglada. Pero él, a partir de los versículos 6 al 9, esa alabanza adquiere un toque más íntimo. Ese hombre está encandilado, ese hombre está deleitado con su esposa. No sabemos el tiempo que ha pasado, los años que han pasado, semanas, meses, pero él está muy, muy, muy enamorado de su mujer. Y él está disfrutando la intimidad con su esposa. Miren qué maravilloso es esto. No hay nada más sublime, más glorioso para una pareja que se ama, de un esposo o de una esposa, que tener relaciones, de poder expresarse su amor como Dios lo diseñó, de poder expresarse su amor en la intimidad. Fíjense cómo él dice en el versículo 6. Qué hermosa eres y cuán suave, o sea, encantadora, deseable. Oh, amor deleitoso. Él está contemplando la belleza de su esposa. Él está diciendo lo deseable que ella es para él. Fíjense lo que dice en el versículo 7. Tu talle, o sea, tu estatura como la palmera, tus pechos como sus racimos. Le está diciendo que ella es delgada, esbelta, elegante. Recuerda que anteriormente él había descrito sus pechos como dos venaditos, ¿verdad? Ahora lo compara con racimos de dátiles, expresando la dulzura, el deleite que a él le produce. Recuerden que los dátiles son dulces. Y fíjense lo que el rey dice. Él declara lo que va a hacer en el versículo 8. Yo dije, subiré a la palmera y asiré sus frutos. Dice otra versión, deja que sean tus pechos como racimos de vid y como de manzanas, la fragancia de tu aliento. He pensado treparme en ese árbol para tomar los frutos que allí hay. Yo quiero perderme ahí en lo que está diciendo. Dice que su aliento es fragante como las manzanas. En el versículo 9 dice, tu paladar como el buen vino. Él continúa describiendo lo agradables que son para él los besos de su esposa. Fíjense, tu paladar es como el buen vino. ¿Cómo sabe el buen vino? Uno no se lo ve como una coca pola. Se bebe poco a poco disfrutándolo por sorbo. Y él está diciendo que besar a su esposa era como probar el mejor de los vinos y experimentar ese placer cuando ese vino pasa por las papilas gustativas. En la noche de boda, él alabó siete aspectos de su esposa, siete características, siete. Pero ahora, él alaba diez áreas de su esposa, porque él la ha conocido más profundamente. Y vemos aquí cómo ese amor va creciendo, se va profundizando cada día, cómo él va conociendo nuevas áreas, nuevos aspectos en la vida de su esposa. Y fíjense cómo esa relación madura, y ya cada uno, como vamos a ver, se siente más libre para expresarse su amor. Aquí no hay vulgaridad, mis hermanos. Aquí no se ha perdido la santidad de la relación. Lo que hay es más familiaridad. Fíjense cómo dice, tu paladar como el buen vino. Y la respuesta de ella, en el versículo nueve, en la segunda parte, que entra al amado suavemente y corre por los labios de los viejos. Esos son los labios de los viejos. Otra versión dice, como fluye por los labios de los que duermen. Y aquí está hablando de la pareja luego que ha tenido relaciones, que se quedan abrazados, que se duermen juntos. Aquí hay diferentes interpretaciones, pero yo tiendo a creer en esa interpretación. Ya la pareja ha tenido la relación, están abrazados, se están besando. Ya no con esos besos de pasión, sino con esos besos más tiernos. Y sea lo que sea, mis hermanos, oigan este punto. La sulamita tenía a Salomón oficial. Él estaba tranquilito ahí. Como dicen allá, quieto como una foto, no se movían. Tranquilito, abrazado, con su mujer. Él estaba disfrutando de ese vino continuamente, sin tener ninguna resaca. Y a él, por lo que vemos, le gustaba mucho probar ese vino. Ya los amantes están tranquilizados. Fíjense que el propósito de las relaciones en la primera noche fue consumar el matrimonio. Pero ahora ha pasado esa noche, ahora el propósito de las relaciones de intimidad es nutrir el matrimonio. Es reiterarse ese amor, es reiterarse esa pasión. Fíjense la cercanía que tienen el uno con el otro. Cómo están durmiendo los dos, o están juntos los dos abrazados. Ahora, esa mujer que continúa siendo piropeada por su marido, abundantemente le responde a entregándose totalmente a él. Y por tercera vez, ella le confirma su fidelidad, la confianza en el amor que él está manifestando a ella. Ella se siente plenamente realizada, ella se siente deseada por su esposo. Recuerden que nosotros los hombres somos motivados por la intensidad de nuestras pasiones sexuales. Eso lo explicamos, por la forma como Dios nos diseñó. Las mujeres les interesa más el sentido de pertenencia y el sentido de seguridad. que les da el sentirse amada, el sentirse cuidada, el sentirse protegida por sus esposos. No es que a ellas no les importa el sexo, sino que ellas, como vimos, funcionan de una manera diferente. Y esa mujer está tan feliz, está tan segura, se siente tan nutrida en esa relación, tan alimentada, si podemos decir eso, que ella declara en el capítulo 7, versículo 10, yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. A ella no le ofende decir que ella le pertenece a ese hombre. Ella se complacía en la relación de subordinación en la cual Dios la había puesto. Eso no significa que ella había perdido su personalidad. Eso no significa que ella no opinaba. Eso no significa que ella era una esclava. Eso no significa que ella era un objeto, sino que ella se sometía a ese hombre que le estaba guiando. Con un liderato tan claro, tan definido, tan amoroso. Ella no se sentía amedrentada, no se sentía asustada. Por eso ella dice, a través de todo el libro de Cantares, en una dice, mi amado es mío y yo soy suyo. Luego dice, en 6.3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y luego dice, yo soy de mi amado y en mí tiene él su contentamiento. Fíjense, yo soy su felicidad. ¿Pueden decir nuestras esposas, esos de nosotros? ¿Qué usted cree? ¿Dónde están los amén? Ella expresa esa convicción que ella tiene. Ahora, aquí hay algo. Esa mujer estaba respondiendo a su esposo. Aquí se nos enseña a ustedes, hermanos, que ustedes deben aprender a ser como la sulamita. Yo no digo que le bailen al marido, no es eso. Sino que le correspondan, le correspondan. Y aunque él no las trate como debe tratarla, ustedes deben cumplir con su papel. ¿Por qué? Porque nosotros debemos nutrir esa relación. Pero, yo le voy a decir algo. Si ustedes van al capítulo 7, donde estamos, del versículo 11. Yo quiero que ustedes vean, ayúdame bien en mis hermanitas, la agresividad de esa mujer. Miren lo que ella le dice. Vamos a ver ahora. Ven, amado mío, salgamos al campo. Pasemos la noche en las aldeas. Vayamos de mañana a las viñas a ver si brotan las vides. Si ya están en ciernes, si han florecido los granados. ¿Y qué le dice? Allí te daré, mis amores. Las mandrágoras exhalan su aroma. Y a nuestras puertas hay toda suerte de deliciosas frutas, frescas y secas. Que para ti, amado mío, he guardado. Fíjense la libertad que tiene esa esposa para hablar con su esposo. Fíjense cómo día a día esa relación de ambos sigue creciendo. ¿Y qué le promete a esa mujer? Que si la llevaba de viaje al campo, el amor que habían disfrutado la noche anterior, se iba a multiplicar en ese escenario en el campo. Vámonos al campo. Allí yo te voy a dar mis amores nuevamente. De nuevas y de diferentes maneras. Hermano, ¿por qué ustedes no pueden decirle eso a sus esposos? Y cumplirlo. No hacerle cuentos como los políticos que hacen muchas promesas y no cumplen. ¿Les da miedo eso a ustedes, hermano? Lo que esos leones pueden hacer. Miren los detalles del texto. Parece que ya se acercaba la primavera nuevamente. Dice la Biblia de las Américas que ella le dice, Levantémonos temprano y vayamos a las viñas. Veamos si la vista ha brotado, si han abierto sus flores, si han florecido los granados. Allí te entregaré mi amor. Ella le está diciendo, ven, vámonos al campo. Vamos a pasar la noche juntos. Vamos a madrugar. Vamos a empezar temprano. Ya la relación había ido de primavera en primavera. ¿Quién era el poeta antes? ¿Quién era el que llegaba que decía el tiempo de primavera? Él. Pero ahora ella también está como una poetisa hablando con él. ¿Por qué? Porque ha habido un año de primavera a primavera. Puede haber sido un año. Pueden haber ya pasado varios años en la relación de ellos. Pero ella ha guardado sus mejores frutos para su marido. Las mandrágoras exhalan su aroma y a nuestras puertas hay toda suerte de deliciosas frutas, frescas y secas, que para ti, amado mío, he guardado. ¿Qué es lo que ella le está ofreciendo? Los frutos mejores de su jardín a su esposo. Esos frutos preciosos, deliciosos, costosos, parecen referirse a los afectos personales que la sulamita quería brindar a su esposo. Ustedes saben algo, que las relaciones sexuales que no cuestan nada dan como resultado tristeza, culpa, desilusión y frustración. La intimidad sexual, conforme al diseño de Dios, mis amados, tiene un significado. Cuando uno se entrega a su cónyuge, cuando uno vive de esa manera. Porque así fue como Dios lo diseñó cuando uno se sacrifica por el otro, cuando uno muestra su amor como debe mostrarlo. Ya Salomón había pagado ese precio, oígame bien, y él iba a disfrutar de los frutos que ella tenía para él. Ella le iba a dar su amor de manera nueva y de una manera creativa. Ella se siente en libertad de expresar su deseo a su marido. ¿Qué tanto ustedes, hermanos, son así con sus esposos? Ay, pero tú no sabes cómo es mi esposo, es un hombre seco, me maltrata. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tu parte no depende de cómo actúa el otro contigo. Tú debes cumplir el diseño que Dios te dio para ti en tu matrimonio. Yo quiero que veamos, porque no puedo explicar, como le dije, a mí me gustaría explicar muchas cosas del libro, pero no podemos, la definición de amor que se da en el capítulo 8 a partir del versículo 5. Fíjense lo que dice, ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Ellos vienen ya de estar en el campo, y ellas vienen felices. Y dice, debajo de un manzano te desperté, donde tuvo tu madre los dolores, donde tuvo los dolores de quien te dio a luz. Y dice ella, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, y duros como el seón los celos. Sus brazas son brazas de fuego potente llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Y si un hombre ofreciera todos sus bienes de su casa a cambio del amor, desierto sería despreciado. ¿Quién viene subiendo del desierto? La amada, ya ellos vienen del campo, ya ellos han disfrutado. Y dice aquí, debajo de un manzano te desperté. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa debajo de un manzano? Eso es algo literal. No, es un símbolo de romanticismo en la cultura. Eso es lo mismo que decir, nuestro amor fue despertado bajo la luz de la luna. Pero esa mujer viene hablando también en un lenguaje poético. Está diciendo el texto que la atmósfera era adecuada, el tiempo era favorable, ese amor se estaba manifestando en la intimidad y en otras áreas de sus vidas. Ambos estaban felices. Pero fíjense cómo a partir del versículo 6, ella le pide a él que quiere que declare su posesión absoluta de ella. Y dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Miren, esos versículos 6 y 7 de Cantares. Muchos autores dicen que son de los más hermosos, porque definen lo que es el amor. Y en esta porción, la amada presenta tres imágenes y cada una de ellas nos habla de una característica del amor. Ella está diciendo cómo ella ve el amor. Fíjense lo que habla aquí, porque fuerte como la muerte es el amor y duro como el seol los celos. ¿Qué significa eso? Ella quiere primero que él la ponga como un sello, como leímos, sobre su corazón. Cuando uno sella algo, cuando un rey sellaba algo, estaba diciendo, esto es posesión particular mía. Y ella quiere que ese hombre declare públicamente que ella es que ocupa el corazón de él, que ella es la mujer de su vida, que ella es su pasión. ¿Qué tanto nosotros podemos decir eso, mis amados? ¿Qué tanto pueden decir eso nuestras esposas de nosotros? Ella quería que se supiera que él era su hombre y ella era su mujer. Y no había nadie más, y no había nada ni nadie que se interpusiera en esas relaciones. ¿Pueden decir eso nuestras esposas de nosotros? Y ella da tres características de ese amor. Fuerte como la muerte es el amor. El amor es inquebrantable. Nadie ha podido vencer el poder de la muerte, ningún hombre, solo nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede detener la fuerza de la muerte. Y aquí ella está diciendo, así es el amor. El amor es inquebrantable. El amor es irresistible como la muerte. Así como la muerte no puede ser subyugada, así como la muerte no puede ser dominada, así como la muerte no puede ser vencida, así también el amor es invencible. ¿Es así el amor nuestro por nuestras esposas, mis amados? ¿Pueden decir ellas que nosotros las amamos, que nosotros solo tenemos ojos para ellas, que no importa lo que venga a nuestras vidas, nosotros le hemos manifestado un amor inquebrantable. No importa lo que pase en nuestras vidas, nosotros vamos hacia adelante. ¿Podemos decir eso en nuestro matrimonio? Fíjense lo que dice. El amor también, en segundo lugar, es posesivo. Ay, pero eso está mal, Eduardo. Fíjense lo que dice. Primero dijo, fuerte como la muerte es el amor. Y luego, duros como el seol los celos. Primero, que el amor es inquebrantable. Segundo, el amor es posesivo. Pero posesivo en qué sentido, fíjense. La palabra celos que se utiliza aquí no es en sentido negativo. Cuando habla de celo es cuando uno tiene una devoción por algo o por alguien. Cuando hablamos de celo en sentido propio, es la persona que está buscando lo suyo propio, ¿verdad? En un sentido. Lo mío, lo que a mí me conviene. Pero, aquí celos se está hablando en un sentido positivo. Es cuando nosotros tenemos a nuestra pareja y no toleramos ningún rival. Nada ni nadie puede interferir en esa relación. Por ejemplo, fíjense lo que dice la Escritura. En ese celo positivo, Dios nos cela a nosotros, hermano. Sí, porque Dios nos ama, nos hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Jehová de los ejércitos cela a su pueblo con un celo santo. Hay dos tipos de relaciones en la Escritura, donde vemos una relación, una reacción apropiada de celo. La relación de Dios con nosotros y nuestra vida. Pero a Dios no le agrada eso, ¿verdad que no? Cuando ponemos algunas cosas, algunos ídolos en nuestras vidas que ocupan el lugar de Dios. Fíjense como Dios lo llama, idolatría. Porque Él nos cela con un celo santo. Igualmente, en el diseño de Dios, ¿cuántas esposas puede tener un hombre? Una. ¿Cuántos esposos puede tener una mujer? Uno. Bueno. Y si algo amenaza esa relación, hay un celo positivo de defender esa relación. Lo que pasa es que cuando uno piensa en celos, uno piensa en la persona que abusa de la otra, que le da golpes y cosas así. Pero hay un celo que es positivo. Cuando algo o alguien se interfiere en esa relación, yo tengo un celo santo. Y esa mujer quería pertenecer a ese hombre y ella quería que ese hombre le perteneciera a ella hasta que se muriera. Ese es el punto. El amar es inquebrantable. El amor es posesivo. Eso no es inmadurez en ese sentido. Yo quiero al otro para mí porque el otro fue la persona que Dios me dio para yo compartir mi vida. Fue la persona que Dios me dio para yo compartir la intimidad. El amor es primero y... El amor es, en segundo lugar, posesivo. El amor es apasionado. El amor es apasionado. Versículo 6. Sus brazas son brazas de fuego, potente, llama. La intensidad, la pasión. Las brazas del amor son como brazas de fuego. El fuego produce llamas fuertes, con poder, con energía. Entonces, fíjense lo que él procede a decir ahora en el versículo 7. Primero, hemos visto que el amor es inquebrantable, posesivo, apasionado como las llamas. Y dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Esa es una hoguera que es imposible de apagar. Tú puedes tomar el agua de todos los mares, de todos los ríos, de todos los lagos del mundo, y no pueden apagar las llamas del amor cuando están ahí presentes. Mis hermanos, hermanos, esto es poesía de Dios para nosotros. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, no la ahogarán los ríos. Porque eso es un amor de pacto, eso es un amor incondicional. Dios nos amó a nosotros con amor eterno, y Dios no nos suelta. Dios nos tiene tomado de la mano, y no importa lo que nosotros hagamos. Dios nos tiene en su amor y no nos suelta. Y no nos soltará hasta el día que estemos en su presencia con Jesucristo, mis hermanos. Y ese es un amor que nosotros debemos manifestar. Es verdad que van a venir muchas aguas, que van a venir aflicciones a nuestras vidas, que van a venir problemas, pero eso no indica que el amor se extingue con esas muchas aguas. Porque es un amor inquebrantable, es un amor posesivo en el sentido positivo. Es un amor apasionado como Dios lo diseñó. El amor vence todas las adversidades. El amor vence todas las adversidades. Porque Dios lo diseñó así. Ahora, podemos vencer esas adversidades en Cristo. Porque en Cristo es que nosotros tenemos esperanza. Fuera de Cristo no la hay. No la hay. No importa lo que vengo, nada ni nadie podrá apagar la llama de ese amor. No sé si ustedes saben el caso de este teólogo, B.B. Warfield. Dice la historia que él estaba en la luna de miel en Alemania con su esposa. Su esposa fue alcanzada por un rayo y quedó paralítica en la luna de miel. Y él por 38 años, hasta que murió, cuidó de su esposa. Él no salía de su casa por más de dos horas. Iba, daba clases y volvía. Porque él quería cuidar a su mujer. Y él decía, todo viene de la mano de Dios quien gobierna todas las cosas. Y hace que todo obre para bien. El Señor no lo quiera. Imagínense que a uno de nosotros le pase algo así. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Quejarnos contra Dios? ¿Decir que ya nuestras vidas no tienen sentido? ¿Abandonar al otro? ¿O vamos a tener ese amor inquebrantable? Ese amor apasionado. Ese amor que cera al otro con un celo santo. Porque ese es el diseño de Dios. Leí también el caso de una mujer que su hija de 12 años se había quedado la llave en el carro. La mujer encendió el carro, puso el carro de reversa. Ella se puso detrás que quería parar el carro, ¿verdad? Para que no hubiera un accidente. El carro le pasó por encima. Esta mujer quedó parapléjica. Estuvo en cama desde el día del accidente hasta el día que murió. Y esa mujer nunca se quejó. Pero le digo algo más. Su esposo tampoco. Sino que su esposo. La cuidó todos esos años. Y leía que en el año 1995 celebraron los 50 años de matrimonio. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. ¿Ustedes saben por qué? Porque es un amor de pacto. Es un amor incondicional. Es como yo decía, es como el amor de Dios por nosotros. Y ese amor debe crecer a medida que pasan los años. Ese amor no se apaga. Nosotros podemos disfrutar de ese amor en todos los sentidos y en la intimidad. No importa que hayan pasado 50 años de matrimonio. Ahora, yo lo repito. Este amor es imposible de manifestarlo si no es a través de Jesucristo. Porque Él nos mostró su amor primero, hermanos. Él dio su vida por nosotros. Fíjense, Él no dijo solamente, yo te amo de palabra. No, Él lo hizo de hecho. Él nos amó, que dice la Escritura, y se entregó por amor a nosotros. Cristo fue el que hizo que el cantar de los cantares fuera una realidad para nosotros. Cristo fue el que hizo que nosotros pudiéramos amar con ese amor incondicional. Fíjense que el texto sigue diciendo, Y si un hombre ofreciera todos los bienes de su casa a cambio de amor, ciertamente sería despreciado. Hermanos, nosotros podemos comprar el amor. Hermanos, nosotros podemos comprar el amor. No. El amor no tiene precio. Si alguien ofreciera toda su riqueza por un poco de amor, aquí lo que dice es que sería despreciado, que se vivía la burla de las personas. ¿Y por qué las personas se burlan, desprecian a una persona así? Porque el amor ni se compra, ni se vende. El amor debe ser ofrecido gratuitamente. El amor no debe ser comprado. Y tú le ofreciste tu amor a tu cónyuge en el momento que te casaste. Salud, enfermedad, pobreza, riqueza. No importa el momento, ya te hiciste un pacto en la presencia de Dios. Dios lo que te llama es a cumplir ese pacto. Óyeme bien, a cumplir ese pacto. Y si tú estás en Cristo, tú lo puedes cumplir gozosamente y puedes recibir los frutos de tu andar en el poder del Espíritu, aplicando la palabra de Dios, aplicando todos estos principios que hemos visto en el libro de Cantares. El sexo puede ser comprado, pero el amor no puede ser comprado. Y una relación como la que hemos visto aquí en el libro de Cantares no puede ser comprado. Porque las personas que tratan de comprar el amor de una persona la están limitando a ser un simple objeto. Los objetos se compran y se venden. Pero los seres humanos somos creados a la imagen de Dios. No somos objetos. Nosotros escogemos a la persona a quien vamos a amar. Y con esa persona nos casamos. Por eso decimos que el amor no puede ser comprado. El sexo sí. El sexo es una degradación del ser humano cuando es comprado de esa manera. Y cuando alguien acepta dinero, cuando alguien acepta prebenda, cuando alguien tiene relaciones con una persona, si no es por amor con su cónyuge, se está prostituyendo, se está despersonalizando, se está destruyendo. Hermanos, la persona que nosotros amamos no tiene precio. Es un regalo de Dios para nosotros. El texto de primera a los corintios que leímos, allí están las características del amor. El amor no busca lo suyo. El amor no está demandando. El amor es compasivo. El amor es paciente. El amor asume libremente sus responsabilidades. El amor no está tomando en cuenta el costo. El que ama, ¿ustedes saben qué? Ama. 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 Más nada. Pero ama con el amor que Dios nos ha dado en las Escrituras. Amén. Este es el cuarto sermón de Cantares. Hemos oído la Palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros debemos dar una respuesta a la Palabra. ¿Vamos a tomar la decisión de continuar como estamos? ¿O vamos a tomar la decisión de nosotros cambiar y conformar nuestras vidas a lo que Dios nos dice en Su Palabra? Viviendo no como moralistas, sino dependiendo del Espíritu de Dios. Amén. ¿Quiénes quieren cambiar? Yo quiero cambiar. Y yo no lo digo por masificarlo. Yo quiero cambiar. Yo quiero crecer a la imagen de Jesús. Amén. Yo quiero continuar disfrutando lo que el Señor me ha dado en mi matrimonio. Amén. Yo quiero continuar corriendo esta carrera. Pero debemos tomar la decisión de cambiar, de trabajar, de no ser más críticos ya con nuestros cónyuges, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en obras. Es un momento ya de poner las armas. Suelte ese fusil, esa ametralladora. Ya, déjate el ramón. Bótalo, bótalo. Ramón, ramón. Ya, déjate el ramonismo. Ya, vamos a dejar eso. Todos sabemos las áreas en las cuales tenemos que cambiar. Vamos a pedir perdón. Vamos a pedir perdón por las cosas que estén malas. Vamos a hacer un plan de trabajo. Vamos a despojarnos de esos viejos hábitos pecaminosos. Y vamos a vestirnos del fruto del Espíritu, mis hermanos. En Cristo es posible. En nosotros mismos no lo podemos hacer, pero en Cristo es posible. Amén. Que el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la paciencia sea una realidad en nuestras vidas. Y que eso se manifieste. Es un fruto que da el Espíritu. Y nosotros estamos en Cristo. O sea, unidos a Él. Siendo alimentados por Él. Por lo cual, la victoria es nuestra. Amén. ¿Estamos dispuestos a cambiar? Amén. Ya hemos hecho el compromiso. Ahora, vamos a deponer las armas. Ya lo hablamos. Ahora, vamos a estudiar a nuestro cónyuge. Vamos a ver su fortaleza, sus debilidades. Y en vez de yo estar tirándole con el cañón, donde están sus debilidades, sacándole todas esas cosas en cara, vamos a hacer un plan de trabajo para que cada uno de nosotros pueda trabajar en sus áreas débiles. Y cómo yo puedo sustituir esos hábitos, esas áreas débiles, y ser fortalecido. Yo quiero crecer. Pero para ello, debemos estudiarnos primero nosotros mismos. Y debemos estudiar a nuestro cónyuge. Y debe haber un diálogo entre nosotros. Porque después de Dios, ¿quién es que mejor nos conoce? Nuestro cónyuge. Quizá yo pienso que tengo que trabajar en la paciencia. Pero también mi esposa me dice que debo trabajar en tres áreas más también. Y entonces vamos a hacer un plan de trabajo. Vamos a hacer de esto un motivo de oración. Para depender del poder de Dios. Vamos a sustituir todos esos hábitos, a quitarlo de nuestra vida, ira, gritería, malicencia, malicia. Todas esas cosas vamos a quitarlas de nuestras vidas, empezar a luchar. Y vamos a ser benignos y misericordiosos. En Cristo podemos hacerlo. Vamos a tratar de poner estos principios. Y vamos a decirle a nuestros cónyugees las cosas buenas, las cosas que apreciamos de nuestras esposas. Las cosas que ustedes aprecian de sus esposos. Quizá tú le estás dando mente y dije, yo le voy a decir bueno de ese hombre. Hay muchas cosas buenas que tú puedes decir. Es el compañero de tu juventud. Tiene muchas cualidades buenas. Para que tú te has concentrado en lo malo solamente. Y ahí que ha venido el problema de tu matrimonio quizás. Lo negativo. Lo que no tengo. Él no es como yo quiero que sea. No, él no va a ser como tú quieres que sea. ¿Tú sabes por qué? Porque eres una persona diferente a ti. Él no es un clon tuyo. Tú no vas a poder clonar a tu esposo. Tú no vas a poder clonar a tu esposa. Uno quisiera como que ella funcionara como uno quiere que funcione. No. En cosas que no son pecaminosas. Dios la hizo diferente. Yo tengo que aceptar al otro como es. Dile lo mucho que tú lo aprecias. Dile sus buenas cualidades. Sus buenos comportamientos. Si se preocupa por ti, por tus hijos, por su casa. Si provee. Díselo. Haz que tu hablar sea un hablar constructivo en la casa. Habla palabras de bondad. Habla palabras que traigan aliento. Habla palabras que ayuden a tu cónyuge a crecer. Hermanas, traten a sus esposos como la cabeza del hogar, como el rey de la casa. Traten a sus esposas, mis amados, como la reina de la casa. Como el regalo que Dios me ha dado. Si yo no lo veo así, yo no voy a actuar así. Y por último, esposos, lleven a sus esposas al campo. Ahí se van a cumplir huyendo ustedes. ¿Queremos hacer nuevos votos de amor? ¿Queremos renovar nuestros partos? Amén. Los que tienen cinco años, diez años, quince años, veinte años. Vamos a hacerlo. Yo quiero que ustedes se pongan de pie. Yo quiero que ustedes se pongan de pie y miren a su esposa de frente. Yo quiero que ustedes tomen la mano de su esposa, los dos agarraditos de mano. No se aprovechen. Y yo, fíjense cómo es la gallina mía. Yo soy un gallito kikidiki. No me miren a mí, me tengan solto.